y aquí llegando a la casa de la moni, vamos a ver cómo anda esta chica, hay que andar despierta y escuchar ruido y la agarramos con la mano, con las manos en la masa soy yo moni moni ya lo vi voy a estar escondiendo qué onda, qué está haciendo el champion aquí yo lo metí para otro qué onda moni nada quién es él qué está haciendo aquí qué está haciendo voy a ver y Andale. Gracias, ¿por qué? Gracias, ¿por qué? Porque yo creo que le pide un favor. Oh, joder. Está bueno. Yo sabía que tenía que venir a esta hora. Sí, pero le pide un favor. ¿De qué favor? No, mija, pero que no tiene nadie que estar haciendo aquí, es lo que tú no entiendes. Que nadie tiene que estar aquí adentro. Le pide un favor. No, los favores se piden del cerco para afuera, no, del cerco para adentro. Y ese señor, hasta churritos y todo, le diste aquí. Tengo rato viéndote por la ventana. Tengo rato viéndote por la ventana. Está bueno, por si no vemos. Pues ya viste, Gilbert, ya con eso no sé qué más quieres confirmar tú. Así que que no te esté diciendo cada rato que nuestro compromiso, nuestro compromiso, porque ya la que lo rompe cada rato. Así que, aunque ni compromiso hay, ¿verdad? Pero bueno.